Bueno, a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que vayan a introducir aquí un nuevo vídeo más de Dijing Light, con Sito, en modo campaña, ¿eh? Cuéntale. ¡Adiós! ¡No, yo te quería! Bueno, pues tenemos que ir a... por el camello de Yusuf y matarlo a palo, ¿no? ¿Ese era el plan? Sí, pero por el sitio ya está bastante destrozado como para que... destrozara la cara más. ¿Qué? ¿Qué coño? No, aquí no era. Era por aquí, ¿no? Y al ascenso. Mira, yo creo que vamos más rápido así. Es más que arriba, ¿eh? No, pero esa es la misión. Nosotros tenemos que ir... ¿No? Espérate, espérate. ¿Quién ha dicho el colega? No sé, ¿ha dicho algo? No me acuerdo. Mira, vamos arriba y ya está. El cabrón me ha hecho de la vuelta entera, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Me he cansado en la misma torre, tío. O sea, estoy viejo. Estás viejo. Si es que, tío, no estás demasiado mayor ya para estos trolls que tienen. Que no veas hasta dónde me hacen subir, ¿sabes? Bueno, no, es que no sé a dónde tengo que subir. Ah, vale, es que te tengo que esperar. Estoy aquí. Estoy al lado de la basura, ¿sabes? En mi tamagoche daño también. Aquí Crane, ¿me recibes? No. ¿Qué quieres, Crane? Ya está con de mala forma. Quiero que reanudéis las entregas de Articina. Al menos cerca de la torre, esta gente necesita ayuda. Te trajimos a Harran para que nos buscaras el archivo. Qué pesado. No para hacer de madre Teresa. Qué hijo de puro. Pues que ha reconsiderado la propuesta de Rice. Puede que la señorita Adhemar esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo. Qué cabrón. Primero dadnos Anticina y luego hablaremos de lo que quiere Rice. Así que ahora es Nos. Bueno, pues en cualquier caso tu solicitud está fuera de discusión. No me jodas. Las cosas con el ministerio se han puesto un poco tensas. No me jodas. Ahora mismo políticamente no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas. ¿Por qué? Qué hijos de puta, tío. Sois unos cabrones de lo peor. ¿Lo sabíais? Vosotros y vuestro puto archivo. Os buscaré el archivo, pero antes lo examinaré tranquilamente. Y decidiré qué hago con él. Jade, cariño. Alto y claro. ¿Qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos, así que versión corta. Necesito tu ayuda. Rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros. Y creo que es posible que guarde la anticina allí. Si nos colamos, podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre. ¡Adiós, Diego! Sí, estoy contigo. De hecho, nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio. Vale. Y escucha, Jade. Si no conseguimos encontrar la anticina, tendremos que hablar. ¿Sobre qué? Ahora no, Jade. Primero hay que intentar robar el almacén de Rice. Y luego, ya veremos. Le va a contar eso, tío. Eso es. Eso es. Si duele es que funciona. Le va a contar lo de que... Se la tiene que llevar... Al... 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 Que lo del combate. Oye... Esto te lo has hecho tú solito, señor. Tres paquetes diarios. Se le va a contar... Lo de que... Que está en la vista... Que tiene que llevar al combate o no sé qué mierda. ¿Dónde vas más arriba? Está aquí. Y, polla, esto tiene que hacer lío. No te podía liar. Que es la Tresha Malecha. La Tresha... Yo creo que a la gente del canal le quedó claro lo que era la Tresha, ¿no? No sé la verdad. Una Tresha o una Tresha Malecha. Una Tresha Malecha. Hermano. ¿Quién sabe dónde podemos conseguir más anticina? Tengo que reunirme con el que hay uno de los vagos estrés. Uish. Casi acaba, eh. Casi. Eh, pues a mí me ha acabado, eh. Yo creo que el día que acabe... Será Dios la gente, ¿sabes? Ocho, me cuento interrogaciones, tío. Estos son misiones secundarias, tío. Espérate, entregale al Paz. Entregale al Paz. Entregale al Paz. Estos suministros nos hacen mucha falta. ¿Tú has entregado al Paz? Sí. Ando puñado de habilidad, eh. Escúchame, que te doy un montón de cosas, colega, eh. ¿Tú lo sabes? Ya. Ya, vamos. Pues cojelo. No, tío. Eso es de ir de cheta. ¿Tú has cogido los botiquines, la ganzúa y todo el rollo? ¿Qué? ¿Has cogido el botiquín, ganzúa y todo el rollo? Sí. Seguro, vamos. O sea, estoy flipando en la... ¡Ey! Se ha alzado. Adelante. ¿Qué? Hemos encontrado otros dos viales de antigena falsa. ¿Qué dijo? Frecken esta que echa humo. Me lo imagino. ¿Cómo estaba aquí? Está estable. Pero no lo estaría. Hemos llegado diez minutos más tarde. ¿Qué? ¿Qué? Acabar con su negocio debe ser tu principal prioridad. Principal prioridad. Entendido. ¿Es cierto? Principal prioridad. Acabar negocios. Es muy claro. O sea que... Pero me lo han controlado. Escúchame, pero si están vendiendo antigena falsa... El chungo. El chungo te suda la polla. ¿No es que te suda la polla? Yo quiero el cobracín de mí. ¿Cómo quiero el cobracín de mí? Escúchame, aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué va a ver? Mira, es que arriba había uno que explotaba. Gracias yo. Sí. A ver. Vamos, vamos, vamos. Crane, Crane, tío. Aquí no hay gente, ¿sabes? No hay nada. Hostia, ¡bué tijoooooooooooooooo! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Que digo que te caes! ¡Vamos, cara, que te punte! Vámonos, una carrera. Ahora no. Ahora, obviamente. como mola ahí entre los coches mierda lo quería dejar todo pro subiendome es que esto no se abre aquí, aquí, por el otro lado, cabezón joder, puta madre esta es mi novia, lo siento no, no, perdona que cuando hablas conmigo no, no, perdona mira como me mira, me quita la mirada tiene vergüenza que hay en las cazas no mete la cabeza ella está peor pero la gente está ahí para que por lo menos lo haya dicho vale, vale no, no es que guapa me va a subir ah no me ha pillado me sube la ventanilla no, me ha sacado escúchame, se supone que está conmigo la tía vale 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 me ha hecho peor vale 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 bueno no joder para No me jodas que está detrás Esta es la maleta, estoy viendo Escuchadme, ¿puedo registrar muertos? Eh, hay que salvar a alguien Entra, entra Corre, corre, que no está Jade con nosotros Corre Mi perica Es mi novia Que la gente lo mejor no lo entiende Y tú tampoco Es mi novia Y este de esto Vámonos, vámonos Ah, mira, mira, por arriba Por aquí Por la escalera, bestia Hostia, hostia Que escupen, que escupen Que escupen, que escupen ¿Cómo que escupen? Dios mío Dios míosito Mírame, mírame, déjamelo Déjame ese, déjame ese No Le he metido una pata voladora Le he metido una pata voladora Me he quedado flipado Hombre, que hay que matar a los que escupen Otra vez La ha visto No Que se la ha llevado Déjame uno, déjame uno Para probar ¿Me ha venido a ver? Espera, espera Espera Estamos cerca, repito Chito, atención Pati, 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 pati Pati Sito, sito, pati Esto sí que va a ser pati Uuuh, sito, que ya se lo va a hacer Pero mira, pero mira Lo hago Mira ¿Lo has visto? Sí, sí, lo he visto Mira, 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 mira Abajo, abajo Mírame, 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 vamos, mírame, mírame ¡Qué chido, hijo! No, mate ¡Qué chido, hijo! ¡Déjame la mierda! ¡Joder! ¡Mata, coño! Déjame el de arriba, déjame el de arriba Mira, 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 mira ¡Qué chido, hijo! ¡No lo veo! ¡Qué chido, hijo! ¡Qué chido, hijo! Déjate que yo le meto un pato La has tirado para abajo ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si le meto un pato? ¡Qué chido, ya! Eh, hay uno ahí abajo, ¿eh? ¡Alu! ¡Me tenéis que dejar! ¡No vi aquí sarto, tío! ¡Cómo mola! A ver ¡Uy, uy, uy! ¡Chito, tú tenías ganas, ¿no? Eh... ¡No! ¡Aquí la torre! ¡Si aún no lo habéis alcanzado! ¡Aquí la torre! ¡Aquí la torre! ¡Aquí la torre! ¡Os veo por la mañana, campeones! Pues... Eh... ¡Proceda! ¡Todo! ¡Ya está! ¡A la primera! ¿Qué dices, tío? Que eres el puto amo Yo la abro, ¿vale? Por ti ¿A dónde tu puto amas? ¡Qué mierda! Una bolsa, tío ¡Un partillo! ¡Escúchame, hay que buscar la entrada al sótano, ¿no? Había dicho Haden Exactamente Vale Yo la encuentro de una manera más rápida, ¿vale? ¡Hostia! ¡Escucha, escucha, escucha! Puedes aumentar los atributos de las armas con mejoras de daño, durabilidad o estabilidad Para conseguirles, ayudo a otros supervivientes en los encuentros o en la desinformación ¿Te crees que eso me importa? ¡Eh! ¡No! ¡No me importa nada! ¡Sí! ¡Sí te importa! ¡No me importa! Venga, vamos, 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 vamos Es aquí, tío ¿Cómo estás tan ciegosito? Por favor Está clarísimo que era aquí ¿Me curas? ¿A dónde coño ha sido? Me ha abierto una puerta, ¿eh? ¿Me curas? Sí, me curo a mí ¿Te curo yo? ¿Ya estás? Sí, exactamente ¡Que te calles! Una cosa, vamos, me siento mejor y todo ya ¿Qué has hecho? He visto a Tahir ¡Qué hombre! ¡Hay que irse! Colegio de los barrios bajos, vale, carmelito De la escuela, la vieja escuela ¡Ya estoy dentro! No sé dónde pasaron Miren las aulas Lo más probable es que guarden los suministros allí Seguro que están marcados ¿Qué tal? Esta militar es bastante simple Así que debería ser fácil verlos Pero no me deja yendo Abrir las cajas ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Esta, esta, esta, esta! Y esta también ¡No! ¡Me ha abierto ya! ¡Por ahí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oye! Este cabrillo, ¿eh? ¿Cuál? Porque por ahí atrás se puede pasar No No se puede pasar Sito, sito, mírame, mírame ¡Jajaja! ¡Jajaja! Coño, no te he visto Mírame, mírame, mira Voy a pasar corriendo por ahí Quédate tú ahí, ¿eh? Vale ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dios, ¿cómo me envió eso? ¡Ah, espérate! ¡Han el bloqueo bruto ha agitado! ¡Ah, yo también! Esto era maestro mochilero Potenciador XL Potenciador No, espérate, no Experto corredor Experto artesano A ver, ¿esto qué es? ¡Mmm! Tubería de gas Hay una tubería de gas aquí, sí A abrir Empieza de metal Componente electrónico Escucha un zombi aquí, ¿eh? Y la de mía, ¿vale? ¡Jajaja! Escucho zombis, tío ¡Uh, uh! Es de noche Vale Es un zombi o un esqueleto Es un zombi Escucha, me estoy escuchando cosas raras Es que es de noche Están los pesadillas Busca antecina, mano Es que busca antecina ¿Tú qué te crees que soy aquí? ¡Oh! Rastreator, tío Tú eres rastreator ¡Rastreator! ¡Guau, guau! Escucha, ¿me puede explicar? ¡Abajo, abajo! Sí, abajo, abajo Pero... Ya, vea, que cuanto más bajado, tío Más peligroso esta mierda Escucha, escucha, no, no, no entro, no entro Espérate Aquí ¡Uh, mira cuantas cosas! Dale a la Q Bueno, a la Q Dale, para buscar las cosas ¡Ey! Dinero, dinero Alcohol Está dando muchas cosas No tenemos panas de vagos Eh Uh, la chaquilla Agarra piña, agarra piña Claro que no Porque la llave sigue aquí Rápido, idiota Alcohol Un líquido inflamable Vale Escucha, ¿tú por dónde ibas a ir? No, dice que por ahí no se podía Así que es por aquí, man Ah Manu, que te siga aquí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque... Qué miedo, qué miedo, qué miedo ¿Qué? Tío, me encanta este juego, eh ¿Por qué? Porque sí, tío Hostia, esto que mierda, eh ¿Tiene de todo o qué? Ah, ¿dónde es que es esto? A ver, espérate Espérate Bienvenido a Hawái Oh, me veo No los pise Estoy pisando Tengo un poco de respeto ¿Respeto de qué? Vale, venga, tenemos que bajar Mira, escúchame, escúchame, mira, mira Piso todos Uy Uy, ¿qué? Pilla, 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 pilla Uy Hostia, ¿de coño? ¡Puta, puta puta! Apaga esa cosa Los anábulos van a venir a colegio patada ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué hay que apagar? ¿Qué es lo que hay que apagar? ¡Puta alarma! ¡La alarma, la alarma! ¿Pero dónde está? ¡No sé! ¡Tú lo has pedido! ¡Hújame, hújame, yo me quedo con él! ¿Que dónde está la alarma, coño? ¡El intercúor debería estar allí! ¡Aquí! Dios, Dios, me mata, necesito ¿Qué dices? Me mata, me mata Tengo un arma que no es efectiva ¡Dios! Dios, Dios, qué malo ¿Es que estás matado? Sí Arriba Dios mío, qué malazo ¡Han matado! ¡No me diga! Lo voy a intentar liar, ¿vale? Vale, vale Creo que se van para atrás, ¿eh? ¿Van para atrás? Espérate, espérate, espérate Espérate Yo te aviso, yo te aviso, Manu Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Ahora, 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 ahora ¡Vamos! Apaga la luz, apaga la luz ¡Uf, uf, uf, uf! Quita, que le meto doble patada voladora ¡Doma, hijo de puta! ¡No vi la que le he metido! Sito, que estás temblando ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Mira, mira, mira! Tío, pero, ¿a quién entra? Es que yo no... Mira, mira, mira ¿Qué estás haciendo solo? Un martillo, tío ¡Han matado, tío! ¡Manu, cabrón! ¿Qué? ¿Tienes gente que hay que entrar a uno? Si ríe, tío, me da la venta A ver cómo me salga ¡Yo! Aquí estoy ¡Manu, qué me amoreí, cabrón! ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¿Dónde estás? Escúchame, vente para acá Que aquí hay un martillo, tío ¿Dónde? Aquí Quiero tirar esto A ver cómo se tira la gente Esperar, un momento No, no, tú lo coges y ya está No, no puedo Tengo el inventario lleno Ah, pues tienes que deshacerme algo Eh, tira algo que esté roto y ya está Eso es lo que quiero tirar Pero es que no me deja Esto es soltar Soltar ¡Ahí lo ha estado o no? ¿Aquí hay otro martillo, eh? Tranqui Inventario lleno Vale, espérate ¡Vámonos! ¡Eh, cabrón! ¡Me la has quitado! ¿Qué dice? ¿En serio, tío? ¿Ha pasado tu día desaparecido, macho? Eh, espérate A ver si lo puedo soltar no, no lo puedo soltar clan si lo suelto desaparece a pegarte no tu tio jajajaja ehhh vente 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 no no vengas no vengas dios 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 vamosito dale dale me cago en todo jajajaja me quedo pillado me quedo pillado si no ahora socorro ya estoy reventado vamos vamos abrimos espérate espérate todavía no todavía no habrá vale vale no abro ufff ufff gracias lo guau nooo yo estoy buscando venga un aquí un aerosol no coño ufff casi muero tío ¿puedes? ¿puedes? ah mira ahí hay una bolsa tío no he mirado la bolsa ah mira si podíamos romper la ventana tío ufff y yo me he quemado de gratis espérate es que hay que ir para allá ufff ufff estoy viendo uno a lo lejos ah no pero que coño tú que haces yendo para atrás oye tío que aparecía la mierda esa a nuestro mismo nivel tío se han enrazao mismo que dice tío si ufff 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 venga pues dale a eso dejo un poco para los demás eh nuevo nivel de potencia ufff 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 que pasa que pasa madre mía que es grande mira este es mi primo raheem 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 tío cito smackdown cuida que tiene uno gigante smackdown ah 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 No hay miedo Si nos conocemos sanguíneos Mira, por aquí hay cosas que abres Cuarto daño Abre, abre, abre Aquí, aquí Vale, tío. Vamos. ¿Pero qué? Hostia, 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 otro que viene. Eso es todo lo que sale. Dale en la boca, hombre. ¡Corre! ¡No hay ninguna esperanza! ¡Hijo de puta! Muchísimas necesitas. Hay que irse. Vale, uno menos. Con la que le hemos dado, este tiene que estar muerto ya. Vale, tío. ¡No para! ¡Guayo, guayo! ¡Que no muere! ¡No muere, tío! ¡Esperate! ¡Ahora! Ahora sí, hombre. Sí. Inventario lleno. Aquí hay algo, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué machete! Te he curado. Y yo a ti. Se supone que... Tenemos aquí a uno. Mira el mapa, ¿lo ves? Sí, eh... Que está abajo o algo. ¡Pues arriba! Tío, ¿cómo mete el cuchillo? ¿Cómo mete el cuchillo, tío? Tío. Tengo un cuchillo que he cogido antes. ¡Tío! Cuidado, cuida, 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 cuida. ¡Malu, Malu, Malu! ¡Malu, Malu! Dime, dime. ¿Qué te pasa, tío? ¡Mira! ¡Vale, vale! ¡Ataqueo! 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 ¡Dios mío! Vale, tenemos que buscar aquí. Espérate un momento, un momento, un momento. Que quiero el pico. Encontra, vale. Jade, no ha habido suerte con la antigina. Vale, vale, no. Parece que tendremos que hablar sobre un plan B. Vale. Aunque aún no he llegado al aula C. El sótano es bastante grande. Busca la llave. ¡Puta mierda! ¡No quiero entregar a mi perica! ¡No quiero entregar a mi novia! ¡Jarone! De calle. Gente, hashtag, que no quiero entregar a mi novia. ¡No! ¡Tú sí que puedes! ¡Tú sí que vas! ¡No jade, no jade! Bien. Sito por aquí. ¡Yepa! Estoy fuerte, estoy fuerte. Espérate, espérate, hay que entrar aquí. Aquí, en el armario. ¿Cuántas cosas hay que hay aquí, Dios mío? He cogido una llave. Un zombie. Un zombie. ¿Dónde? 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 Es que son fuertes. Son más fuertes los normales, supongo. ¡Una tía! ¡Upa! No voy al esqueleto. No voy al esqueleto. Sí, sí. La cabeza la tienen dura. Y tanto. Armario. ¡Una guitarra! No lo puedo pegar con la guitarra, tío. Qué pena, tío. Qué pena, tío. ¿Por ahí hay suministro? ¡Hostia, estoy de susto, tío! Eh, tú, tú, tú. Que hay un bicharraco de esto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Qué pena. Está muerto. Hostia. Fua. Madre mía, que le metillo. Te lo has cargado? Sí. Bueno. Pero queda otro. Tío, que no muere. No, pero... Tío, que no mueres. Ya no? Hasta no? Te has dejado tumbado, sabes? Si, pechao La que estamos en el de aquí es volumental, eh? Eh! Diseño resacón Has aprendido a diseñar resacón Claro tío, mira, te bebes todo el alcohol que has conseguido para hacer los botiquil Y has diseñado resacón Cuidado, cuidado Cuidado en mi segundo nombre Es que aquí hay para buscar A mi me llamaban el cuidadoso Voy escriba un objeto nuevo Vamos si, que hay otra planta, eh? Un puerto Venga, o nabo Cigarrillo A la planta de abajo Tú, 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 no puede ser A la mierda A la mierda Me ha explotado en toda la cara Le metí una doble pata voladora que me queda en el sitio Es que tú la has visto volar Pero tú la has visto volar No, te he visto a ti volando Mate, mate, mate No me jodas Que hay cosa No se, no se, no lo verás No se, no lo verás No se, no se, no lo verás Rosas No, ya esta, es que tenemos las llaves. Tío te cura sin querer. Que buena. No tengo ni para curarme yo. Uh, 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 uh. ¡Puida, pida, pida, pida! Pero vienen por todos los lados. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aguanta, aguanta. Vienta, vienta. Vienta, vienta. Vienta, ¿no? Que tenso, tío. Me cago en la puta, eh. Este se va a levantar. Vienes la para engañar. Vienes la para engañar. Vienes la para engañar. ¡Woo! Tío, chúcame. Tío, los explosivos tienen un... Una obsesión conmigo, eh. Eh. Dime, dime. No, esa habitación todavía no voy a pasar. Tengo que abrir todo esto. O sea, ¿habrá aquí nada, tío? Sí. ¿Nada de luteo? ¡Qué mierda! ¡A la mierda! ¡No! Espera, espera, Manu. Todavía no habrá. No habrá. Voy a poner las cosas que lo valen por las cosas que valen. Eso es verdad. A ver. Vamos a ordenar inventario porque... Navaja, ¿pa' qué la quiero? Tubería, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Uh, de dinero tenemos un puñado, eh. ¿Y cero? ¿Qué quita más? ¿Lo verde o lo azul, tío? No tengo ni puta idea, hermano. A ver, lo azul tiene 54 de daño y durabilidad de 43. Descarga acuática. ¿Qué coño? Botiquín... Puedo hacer monotops. Joder, qué guapo, ¿no? No te quedas fácil en el inventario. Guapísimo. Escucha, es que podemos mejorar las cosas, eh. Sí. Mira, F7... Que no veo nada porque... Rezacón. Mira, lo estoy creando. He creado Rezacón. ¡Bien! Mejorar, tío. A ver, voy a reparar las cosas porque... Mejorar, tío. A ver. ¿Qué podemos mejorar? Consejo. Puedes aumentar los atributos de las armas con... Mejoras de daño, durabilidad, estabilidad. Para conseguir la ayuda a otros supervivientes, tal. Pero como no hemos ayudado... Ah, sí. Mira, Titán. Nada. Pero no se lo voy a poner. Tío, ¿cómo mejoro... El martillo? Le da mejorar y le da la ranura vacía y le pones Titán. Vale, me faltan cosas. Vamos, anda. Espérate, espérate, espérate. Mira, tío, cómo mola. Esto es lo que he mejorado. Si me puedes curar, por favor. Te lo agradecería muy mucho. Sí te está pagado fuera de cobertura. En este momento, no... No te puedo curar. Mira cómo mola mi palo. Modificado, espérate. Eh, escúchame, escúchame. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo ha modificado? Mira, saca veneno con el resacón. Porque tenía... Tenía cosas para... A ver, pero ¿cómo, cómo, cómo? A ver, tú te vas al inventario y te vas a la arma y te da la opción de... Modificar o crear. Modificar o crear o mejorar. Claro, crear. Un resacón. Claro, eso, eh. Pues me voy a poner al... A la hoja de... De gancho. Diseños... Ay, no puedo. Botiquín. Botiquín creado. Coño, si tenemos un puñado de cosas para crear y no he creado nada. Dicho el resacón. También. No, pero que... Si le das a diseños... Tienes para crear botiquines, ganzúas... Con todas las cosas que tú has cogido... Tienes para crear. Más o menos ya vamos... Nos vamos haciendo pros, eh. Sabes que son... Están creándomelo todos. Sabes que son las once y media todavía, ¿no? No, las doce. Van a dar las doce. Todavía... No ha pasado nada de tiempo,cito. Madre mía. Escucha, Emanu. ¿Te gusta... El nuevo martillo? ¿Qué tiene el nuevo martillo? ¿Qué tiene? Mira. Gracias. ¿Eso qué da? ¿Electricidad? Te mato. Te mato. Mira el mío. Mira el mío. Mira el mío. Espérate, este no es. Dios. Espérate, espérate. ¡Mira vos! Te has pasado, te has pasado. Venga, vamos. Dale, dale, dale. ¡Jade, puta! No, es mi mujer. Es mi mujer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El amor de mi vida. Mira qué culo. A ver, aquí jade. ¿Me echas una mano, por favor? Claro. A ti lo que haga falta. ¿Cuántas manos quieres? Sí, un derro también. Te falta asomarte por la puerta y gritar. Estamos aquí. Venida por nosotros. Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento aún más directo. Esa es dinamita. Esa es dinamita. Oh, der. Eso es. Explosivo plástico, ¿no? Lo que quería Rahim. Rahim o Braim. No me acuerdo ni cómo será. Rahim. Coge esto y llévalo a la torre. Yo me ocuparé de estos cabrones. ¿Pero qué dices? ¿Nos enfrentaremos a ellos juntos? ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me cargo. Vete. Nos reuniremos en la torre. Guapa. Que eres guapa. Culona. Hija puta. Ay, qué guapa. ¿Qué? Claro. Lo prometo. Lo prometo. Tú vete. ¿Qué estás viendo? Jorra. Jorra, ¿vale? Jorra. 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 Pues gente, yo creo que vamos a dejar este episodio aquí, ¿no? ¿Si tú? Vamos a dejarlo con la intriga. ¿Qué pasará? Escúchame. Nuestro personaje se parece a Arda Turán, tío. Jorra. Esto es suma. Pues bueno, gente. Espero que os haya gustado este episodio. Y si hacéis, mirad toda la gente que está ahí. Espero que os haya gustado. Si ha sido, os lo agradezco muchísimo a que lo votaseis. Hasta la próxima. Chao. Venga. Hasta vista, gente. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.